Y la quise por partes y entera Siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropello Con placiente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Río de la imaginación Tengo que felicitarte por tu decisión, Clara Te lo aseguro, ya verás Maggie y Manuel no van a defraudarte Supongo que No me has llamado para eso Me dijiste que era urgente Es Bárbara, ¿verdad? No te ha llamado ¿Estás preocupada por eso? Sí Estoy preocupada por Bárbara Pero no solamente por ella Se trata de Alfredo Sí Hoy fui a verlo Y de pronto pensé tantas cosas ¿Le hablaste de la boda? Ajá ¿Y cómo lo tomó? Y bueno, hablamos Mejor dicho, discutimos Y de pronto, padre, sentí que estaba frente a alguien que Que yo no conocía Una persona que veía desaparecido de mi vida hacía tanto tiempo Padre ¿Qué pensaría usted Si yo le dijera Que he decidido divorciarme de Alfredo Sánchez? Maravilloso, me parece maravilloso Sí Además, tienes que confiar en mí otra vez Tengo una idea brillante A ver ¿Te gustaría el color caoba para ti? ¿Te parece? ¿Cómo que me parece? Claro que sí Te debe quedar muy bien, mi vida ¿Ah? Javi Una pregunta ¿Tú atiendes caballeros en esta peluquería? ¿Se puede saber a qué se debe esa pregunta? ¿Cómo? ¿A qué? A que mi marido está lleno de canas Y yo quiero verlo más Javi 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 No podemos frasañar ¿No te das cuenta que estoy hablando con la señora, querido Berni? No podemos frasañar y muy bien te diré Dile cuando quiera que venga Javi, dime ¿Aquí? ¿Y ahora quién me atiende? Siempre lo mismo, Bernardo Augusto, Costanzo, aquí, de mi peluquería Javi, creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar Señores Por favor Sobache Le rinde Un aplauso al señor Costanzo Bienvenido 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 Qué lindo color ¡Un aplauso! Un aplauso ¿Le diste la nota a Nacho? Sí, yo la dejé en el... ¡Pero no fue! ¡No se presentó! ¿Estás segura que no te confundiste? Seguro. ¿Dónde estará Nacho? ¿Qué le habrá pasado? ¡Apártate! 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 ¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! ¿Y? ¿Tuviste problemas? ¿Te siguió alguien? Aborcito, mira que estoy ansioso, ¿eh? Aborcito, mira que estoy ansioso, ¿eh? Yo estoy bien, calma. Más bien, tú pareces nervioso. Yo sé muy bien lo que piensas hacer. Estás loca, Isabel. Estás totalmente loca, sí. ¿Quieres un espejo? Piénsalo, te pido por favor que lo pienses. ¿Pero de qué hablas? Piénsalo, por favor. Descubrí que te ibas a encontrar con Eugenia. ¡No! Cambié. Un papelito. Qué lindo hotel, ¿no? ¿Nunca recuerdas los momentos que pasamos juntos? Estoy totalmente arrepentido, Isabel. Yo sí los recuerdo. ¿Y sabes lo que siento? ¡Sí sé lo que sientes! ¡Odio, rencor, ira! ¡Todo eso sientes! ¿Y qué tengo que hacer con todo eso? Esto no es lo que soy de hacer. Pero conmigo no lo vas a hacer. ¡No, no, no, no! Llegar a Bogotá y besar a mi morena. Que me voy a morir, que me rodeamos, que me voy a morir. ¡Aurea! Por las bogotanas. ¡Aurea! ¡Hombre! ¡Un beso, rubia! Por favor No me siento bien En otro momento hablamos Es que no lo entiendes Justamente Este es el momento Mira como estás ¿Qué quieres decir? Que tu salud, querido No está bien, estás débil Ya no eres el de antes, Germán Deberías dejar todo arreglado No me mates antes de tiempo Pero mi amor, nadie quiere que eso suceda Pero no podemos engañarnos, mi vida Tu salud, no está bien Hoy las cartas, las cartas hablaron de mi muerte ¿Qué? Que Matilde, Matilde estuvo aquí Pero mi vida, tú nunca creíste en eso Y ahora tú, tú que planificas mi testamento Germán, por favor no digas eso Eso es horrible Yo lo único que quiero Es que hables con Sergio ¿Conmigo? Vanessa ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, mamá? Vamos Aquí lo tienes Dile Dile a Sergio la verdad, Germán Germán ¡Germán! ¿Qué pasa, Germán? La cesta sonrisa Ya me se ha quitado las ganas de comer ¿Sabe cómo se llama? Bárbara Bárbara ¿Qué quieres que te... Ah, Bárbara Ah, Bárbara Dime qué suerte Dime qué suerte que tengo Dime qué suerte que tengo Dímelo Señor Costanzo ¿A usted no le provoca beber o tomar un té de jazmín? No Así que usted es el distinguido esposo de una distinguida dama de Sauvage Una clienta que tiene charme, que tiene savoir-faire Que es Isabel Costanzo ¿Qué cosa tiene la vida? ¿Y? No sé por dónde empezar Si quieres una sugerencia mía Podemos empezar con... Bueno, con apagar el cigarrillo Porque si hay algo que detesto en mi vida Es el olor a cigarrillo Yo diría que... Yo diría Que sé muchas cosas cerca de ti Sí Sé Que fuiste el amante de Vanessa Es la séptima vez Que la misma mujer Me ha dejado la miel en los labios Cuando yo estaba allá Para entrar a matar Me he quedado de nuevo plantado Me siento como un guerrero derrotado Como un aprendiz de amante traicionado Impotente y engañado Mascando el sabor amargo Del fracaso Sin dejar de pensar Lo que hubiera pasado Si aquella mujer De físico incendiario No se hubiera sumado Dejándome Con la miel en los labios Podría también Acusarte por robo Ay, robo Robo Sí Te voy a hacer acordar Javi En una En una fiesta de disfraces Apareció Un invitado Vestido con una nueva versión Del zorro Amanerado él Que cantaba En su corcel Cuando sale la luna Aparece el bravo Sor Lo hace muy bien Usted canta muy bien Lo puede hacer otra vez Por favor Lo hace muy bien Le salió Muy bien Augusto Lo felicito Esto no es broma Esto es peor que la ruleta Esto es peor que el blackjack Hay muchos números en juego Hay muchas cartas en juego Y mucho más Cuando uno es pie en la mesa Del blackjack Se tiene que comer Que los demás Se planten O pidan más cartas Y yo pido más cartas Eh, eh Perdone que le haga una pregunta Y usted vino aquí a decirme eso ¿A eso vino? A eso vine a decir Que sé mucho sobre ti Hola Javi Hola ¿Lo viste a Nacho? ¿Sabes algo de Nacho? Es ¿Qué haces tú aquí, papá? Clara Tal vez esta Sea una decisión apresurada No, padre Hace tiempo que debía enfrentarme a todo esto Es que ahora estás en crisis No Estoy sola Desde que Alfredo está en la cárcel estoy sola No seas injusta, Clara Tú siempre has creído en su inocencia Padre, ¿cómo me dice eso? Si usted mismo hace unos días dudó de su inocencia ¿Cómo puede decirme una cosa así? ¿Acaso hago mal? ¿Acaso es pecado pensar en vivir? Tengo derecho a vivir A estar acompañada Clara, por favor Ya, padre No sé ni lo que pienso Solo sé que estoy muy, pero muy cansada Yo creo que llegó el momento De que Alfredo y yo Nos digamos la verdad ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Vamos para casa! ¡Papá, me estás haciendo pasar papelones! ¡Tú te lo buscaste, hija! ¡Achón! ¡Vamos para casa! ¡Vamos para casa! ¡Vamos para casa! ¿Se puede saber qué está pasando aquí, Javi? ¿Qué es lo que tú te imaginas? Sí, lo que me imagino Pero esto es escabroso El embarazo de Eugenia Nacho ¡Tú! Ay, Bernie, por favor Quiero que entiendas de una buena vez Eugenia no está embarazada Y además, entre Nacho y yo No hay absolutamente nada ¿En serio no hay nada? No, no hay nada ¿En serio me lo dices? Sí, en serio ¡Ay, suelta! Bernie, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa sonrisa? Amanda, creo que me voy a desmayar Porque siento como acá Acá Sí Una llamita de esperanza, Amanda Dios mío, Dios mío Y Andrés, que no está en casa Por Dios ¡Cálmese ya, Amelia! Si el doctor Cambiano Decidió dejar aquí a Germán ¡No debe ser grave! Todo lo contrario Acaba de pedir una unidad de terapia de urgencia Creo que lo mejor va a ser que mantengamos la calma Porque si empezamos a discutir entre nosotros ¡Sergio! No opines Pero yo creo que hay que avisarle, Andrés Por favor, Amelia No vamos a molestarlo ahora Esperemos a ver qué pasa ¿Cómo puede decir eso? Nacho tiene que saber dónde está O por lo menos dónde ubicarlo Tenemos que detener esto de cualquier manera, Sergio Hay que detener, hay que frenar a esta vieja loca Andrés no tiene que enterarse de lo que está ocurriendo aquí Todo listo ¿Qué está tremando? Mira que se te ve la sonrisa ahí en el fondo de los ojos ¿Yo? No, yo Bárbara, aquí no hay estrategia posible Mira alrededor, mira el paisaje Dime Dime tú la verdad a mí, mi amor ¿Qué es lo que estás tramando? Nada, nada, en serio Lo único que hice fue llamar para confirmarle la reserva de hoy del vuelo a Buenos Aires Eso es todo Quien no te conozca, que te compre Aunque a mí me encantaría quedarme por aquí, ¿sabes? No sé, quedarnos tú y yo Sé Aunque sea unos días Unos días, dos semanas, tres meses ¿Podemos inventar algo? Loco Mira, vámonos, vámonos Bárbara ¿Qué? De verdad tenemos que regresar Sí Y tú acabas de confirmar los pasajes Pero nos podemos arrepentir perfectamente Todavía tenemos tiempo Vámonos, vámonos Bárbara Lo único que nos interesa está aquí En este paisaje En nosotros Amándonos sin líos, sin enredos, sin equivocaciones ¿Hay algo tan importante en Buenos Aires que nos está esperando? María está desesperada Nos hemos turnado para acompañarla Mañana va a ser el funeral Bueno, yo pasaré más tarde por el velorio Bueno, Clara Yo debo irme Manuel Cuida a tu madre Te necesita mucho Bueno, mamá Ahora sí podremos hablar tranquilos nosotros dos Sí, pero No sé cómo decírtelo Creo que escuché hablar algo de mi padre, ¿no? Sí, de tu padre Y de mí Yo siempre tuve muchas fuerzas Los crié de chiquititos Con todas mis fuerzas Hasta ahora que son muchachos Pero siempre estuve sola, Manuel Bueno, mamá ¿Qué pasa? ¿Tú siempre creíste en la inocencia de mi padre? Sí, es cierto Hoy Hoy fui a verlo Discutimos Y de pronto, hijo, sentí que tenía frente a mí a alguien que yo no conocía Alguien que Que únicamente Teníamos pequeños recuerdos que nos unían No, mamá Por favor Por favor Cállate No creas que me resulta muy fácil decirte todo esto ¿Pero para qué? ¿Y por qué tantos sacrificios? ¿De qué sirvieron? Si tu padre Hace mucho que no es mi marido Y tú tenías razón Cuando dijiste que tampoco era el hombre de esta casa Mamá Nunca Nunca te había escuchado hablar así Es que nunca me había sentido así, hijo Por favor, perdóname Te pido por favor que me perdones No puedo más No puedo más, Manuel Yo necesito Separarme de tu padre Nacho, madre, hay una sola Sí, sí, por suerte hay una sola Te digo que si no me escapo, Isabel me deja un nuco Estás obsesionado con ese caso, ya está bien No, 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 no estoy obsesionado Si la viera, si la viera Tiene la mirada, parece, parece dos dagas tailandesas mirándote fijo No, lo que pasa es que tú estás enamorado De verdad, de Eugenia ¿Eso es tú lo que te pasa? Que estás muy entusiasmado ¿Cuánto quieres apostar que es Bernie? ¡Bingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo sabía! No existe que hay que tocar la puerta No sabes eso No, porque es importante lo que quiero decirte ¿De qué se trata? A ver Vino el señor del auto, trajo el presupuesto y quiere verte Te maldico el momento que me comprometí contigo a reparar ese auto De verdad, lo maldico Está bien, está bien Quiero que sepas una cosa Yo no choqué A mí me chocaron Tú lo chocaste Suéltame ¿Qué comiste? No ¡Entra ahí! Por fin la encontraste, Augusto Yo la encontré a él ¿Sabes dónde estaba? En la peluquería de Javi ¿Y tú qué hacías en la peluquería de Javi? Creo que entre usted y yo, señorita, quedó todo claro, ¿no? Me parece que nunca nos pusimos de acuerdo Entonces, el diálogo entre usted y nosotros se encerró No se habla más Usted va a quedar encerrada Y va a quedar obedeciendo órdenes Se comporta como una niña Va a tener el tratamiento de una niña Muy bien Ustedes dos van a tener que asumir las consecuencias Es terca Y el otro loco, Nacho, entrando en la peluquería Atolondrado, con el torso desnudo Parecía un demente, Dios mío, entrando ahí Dios mío ¿De veras? ¿Y habló algo? ¿Dijo algo? No sé, no sé Yo saqué inmediatamente a Eugenia Me viene para acá Dios mío ¿Y tú qué hacías en la peluquería, Augusto? ¿Yo? Se timbré Comisario Campos Nos volvemos a ver, señor Costanzo Señora Buenas ¿Podríamos hablar en privado un momento? Necesitamos hablar clara e íntimamente, Juanita Esta noche voy a tu cuarto Pues llévate una llave, maestra No seas tonta, Juanita Permiso No quiero que la mami me vea con el niñito de la casa Además, tengo que salir Voy a buscar mi cartera ¿A dónde vas a ir? Asuntos de mucamas Sergio, querido Creo que hoy, mi amor, no tendrías que ir a trabajar ¿Eh? Que Germán te vea a su lado, que te sientas cerca ¿Comprendes? Si mamá prela, aún así no va a hablar No te entiendo No va a decir nada, mamá Tal vez tú sí puedas Mamá ¿Qué es esa verdad que Germán debía contarme? Tomé asiento Bien Eh... ¿A qué debo el honor de su visita? Corsini Félix Corsini Félix Corsini No me suena No me... ¿Quién? El líder del barrio Que se opuso a la construcción De su centro comercial Ah, sí, 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 sí Sí, sí, me acuerdo Sí, sí ¿Qué pasa? Había... Desaparecido ¿Y por qué lo dices? Con ese tono tan tétrico Había desaparecido Si fue a la provincia a trabajar ¿No desapareció? Lo encontramos Apareció muerto Asesinado Más bien Asesinado No puede ser En serio Pero mire Usted había ido a trabajar A labrarse un futuro ¿Cómo está el país, comisario? Mucho más la provincia ¿Veo qué decir? ¡Vamos, Costanzo! No se haga el inocente conmigo Vamos, comisario No, que me haga el inocente Vamos No me va a decir ahora Que los habitantes del barrio Nos hacen responsables por ese crimen Eran enemigos Se declararon una guerra jurada Soy un empresario honesto No me ofenda No es cuestión de cortesía, Costanzo Esta es una investigación policial En donde usted Y las empresas Machado Están bajo sospecha Hermana, está muy delicado, mi amor No sabemos qué puede pasar ¿Es muy grave? Sí, puede morir Con eso te digo todo Sí, claro, pero ¿Esa era la gran verdad? ¿Te parece poco? No, no, solo que... Bueno Juanita ¿Dónde vas a vestir así? Viene conmigo Me va a acompañar a la iglesia Le voy a pedir a Ana que interceda por Germán Vamos Qué vieja ridícula Está preocupada por su hijo, mamá Sergio Amelia tiene un pie aquí y otro en el cementerio No sé cuándo se va a decidir a dar el gran salto Papá mató a un hombre, Magui Y yo lo sé Es más Siempre critiqué a mamá y a Bárbara Por tener esa fe ciega en que papá era inocente ¿Y ahora estás confundida? Un poco A mí me tocó siempre jugar el rol de la verdad No todo podría ser fantasía en esta familia, ¿no? Y ahora mamá Hablándome de divorcio De verdad que tan extraño Esa palabra no tenía cabida En nuestra historia Manuel Tienes que ser más flexible Tratar de comprenderlos ambos Mamá siempre quiso a mi papá Siempre lo amó A pesar de que estaba preso No sé No sé qué pasa Al final Siempre sentí que tenía una familia de todas maneras No, Manuel Yo le prometí a tu mamá que... No te preocupes, mamá No, tienes que seguirme explicando nada No más confusiones Me siento destrozado por dentro, Magui De verdad Nos vemos más tarde Tengo que irme a trabajar Tengo que irme a trabajar Andrés Andrés Tiene que regresar al país inmediato El pasaporte El pasaporte lo dejiste, ¿no? A ver, creo que... No, sí, está atrás, mi amor Claro que no traje Ay, qué problema Creo que me confundí ¿Qué pasó, Andrés? Mira lo que dice aquí Madrid Madrid, es un pasaje para Madrid Andrés ¿En serio? Y creo que por la hora Ya se fue el vuelo de Buenos Aires No, pero conozco un barco pesquero Que sale más o menos Dentro de unas dos o tres horas Y tarda tres semanas en llegar a Brasil Luego hacemos una pequeña escala en Cuala ¿Lo planeaste todo, Andrés? No lo puedo creer No, no, probablemente fue la gitana Que conocí ayer Que me predijo Que iba a pasar una noche maravillosa Con el amor de mi vida No tiene remedio De verdad Perdóname, en serio Y lo peor es que creo Que si alguna vez tenemos un hijo Va a ser igualito ¿A ti? Igualito a ti No sé, no me molesta Que sea igualito a ti Lo que no quiero Es que sea tan tramposo Si te hago trampa Porque te quiero Discúlpame, en serio Perdóname, Bárbara En serio, estoy arrepentido Lamento mucho haberte hecho esto En serio ¿Conocés Madrid? Nada, Amelia Nada, llamé a las tres cadenas Más importantes de hoteles Y nada Pero Nacho Tiene que haber alguna forma Andrés tiene que enterarse Sí, sí Tal vez llamando A todas las líneas aéreas Andrés en algún momento Va a tener que confirmar O reconfirmar su pasaje ¿Y eso daría resultado? Quizás sí Pero claro Va a ser una tarea Muy difícil ¿Y se puede saber ¿Qué haces aquí tan sola? Esperando ¿A quién? ¿A Nacho o a la señora? Siempre es tan curioso Bueno, sí Fíjate que sí Pero solo cuando algo me interesa Amelia Yo le digo que creo Lo mejor que puede hacer ahora Es volver a su casa A descansar Y todo va a ser bien Mira, es la primera vez Que te veo por acá Quizás sea la última ¿Y eso de qué depende? Muy bien, Maggie Conozco esa cara Y yo conozco esa cara Se trata de Manuel, ¿verdad? ¿Se trata de líos y peligros? Vamos a dejar de hacernos preguntas Te lo pido, por favor Tú viniste aquí a mi casa Así que empieza a hablar Bueno, sí, Javi Se trata de Manuel Y también se trata de Clara ¿Sabes que se quiere divorciar? Después de tanto tiempo Sí Está pasando por uno De los momentos más difíciles, creo Dime, ¿sabes algo de Bárbara? No, y eso también me preocupa Todo este tema Del viaje repentino Escucha, a mí se me olvidó Comentarte algo Pero el padre Román Me dijo que Julia Costanzo Había estado en el barrio ¿Cómo? Sí, sí Fue al barrio a A cenos A buscar a Bárbara A pedir su dirección Había dicho que era compañera de clases Claro Ahora entiendo La compañera de la universidad ¿Cómo que eso? ¡Claro entiendo! ¿De qué se trata? Dime Que entonces fue Julia La que le rompió el vestido nuevo a Bárbara Y luego desapareció así misteriosamente Ahora entiendo, Javi Dios mío ¿De verdad que Julia Costanzo Es capaz de hacer cualquier cosa? Amelia Querida, qué tragedia tan terrible Amelia No importa lo que haya pasado ante Andrés y yo Para mí son ustedes mi familia Te lo agradecemos mucho No Si la fidelidad es un asunto de corazón Yo quiero mucho a Germán Como si fuera mi padre Y siempre me voy a seguir preocupando Por los asuntos de Andrés ¿Sabes si hay alguna noticia? No El doctor Cambiano está arriba Pero aún no se sabe nada Solo Dios puede ayudarnos Siéntese Sí, gracias querida Andrés ya tendría que estar aquí, ¿no? Sí, yo estoy tratando de comunicarme con él Pero un poco a escondidas Tú sabes cómo es Vanessa Sí ¿Y logró tener éxito? Bueno, Nacho me está ayudando Lo último que sabemos es que Tomaron un vuelo de Varis en Tenerife ¿Tomaron? Sí Andrés y Bárbara Estaban registrados Para viajar a Madrid ¡Vejo! ¿Qué te pasa? Relájate un poco No entiendo por qué me traes acá Bueno, ya vas a ver Hola Hola ¿Qué tal? Gloria, ¿cómo estás? Javi, lo busco a Javi, ¿está? Sí, está adentro Bueno, gracias, ¿eh? Cuando lo conozcas te vas a convencer No sé, ¿convencerme de qué? ¿De qué? Ya vas a ver Hola Hola Nacho, Nachinco ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Adelante, Guillermo ¿Qué tal? Yo no sé lo que te pasa últimamente Pero te pareces a ver Ni te adueñaste en mi departamento Entras sin tocar Quiero que esto suene así, ¿eh? Escucha Un, dos, tres, cuatro La verdad, la verdad, la verdad Que tienes razón ¿Eh? Cuando tienes razón, tienes razón Por favor Te pido disculpas Pero, bueno Me dijeron que estabas acá Y lo que yo quería era Presentarte a mi primo Guillermo El Javi Javier Santillán Mi amigo Esa es Maggie Que trabaja en una oficina De relaciones públicas Porque creo presentación Y todo Qué lindo Lo que quiero es presentarte A mi primo El guardaespaldas Que estás necesitando ¿Eh? Ay, hola Hola Señor Santillán Esta es una maravillosa Y muy feliz coincidencia Créame Qué bonitos ojos Qué encantos Pero suéltame, mamá ¿Qué, te crees que soy un trapo de piso? Estoy harta De que me traten así en esta casa Sí Pero que Ignacio Ábalos Haga contigo lo que quiera Eso sí no te molesta ¿Eh? ¿No tienes otro tema? ¿Para eso me metiste en el despacho de papá? No quiero que Peppa escuche nada Esa negrita es muy chismosa Escucharía lo mismo de siempre Tus locuras Tus obsesiones Tu odio gratuito hacia Nacho ¿Odio gratuito? Sí, solamente eso es O quizás se trate De simple envidia ¿Envidia? Sí Hoy nos vimos con Nacho ¿Cómo? Intercepté El papelito que le diste a Peppa Y organicé otra cita ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo pudiste llegar tan bajo, mamá? ¿Cómo no te das cuenta, niña ciega? ¿De qué estás hablando? Lo que hoy Nos vimos en un hotel Mamá En el mismo hotel Que nos veíamos Cuando éramos amantes En la misma habitación En la misma cama Donde hacíamos el amor Antes de que tú y él Se dieran besitos Y se hicieran cariños Y se hicieran cariños Y se hicieran cariños en el nachos Ahora entiendes ¿Ves? ¿De qué quiero protegerte? Eugenia No me culpes Yo solo Ahora te estoy diciendo la verdad ¡Mira!